Reporte Cien El último periodo ordinario de esta 64 legislatura Nosotros en nuestra reunión plenaria estuvimos comentando sobre las iniciativas que consideramos prioritarias Nosotros acordamos impulsar alrededor de 136 proyectos que hemos establecido en nuestra agenda parlamentaria como grupo y de los cuales por supuesto se encuentran los que tú has mencionado varios de los que tú has mencionado porque en esta etapa toca atender estos temas que consideramos muy relevantes y que por supuesto afectan a la población en general Nosotros estamos como todos sabemos en una situación compleja derivada de la pandemia Sin embargo, esa no va a ser una limitante El día de hoy se instala este segundo periodo ordinario y será una sesión virtual Juan Carlos, vamos a estar todos a distancia y bueno, vamos a echar a andar los trabajos de este último periodo y como bien decías estará en nuestra agenda el tema de la subcontratación Aquí es importante recordar que hay dos proyectos de reforma Uno que reforma la Ley Federal del Trabajo la de Seguridad Social la de la Infonavit y que busca prohibir la subcontratación laboral y regular la prestación de los servicios de carácter especializado y también importante recordar que hay una ley federal de los trabajadores una reforma de los trabajadores al servicio del Estado para prohibir la subcontratación de personal en el sector público ambas ya están en comisiones y este tema será muy muy importante deberá salir en este periodo ordinario también recordar que hay una reforma una iniciativa de reforma la Ley Federal del Trabajo respecto a garantizar el salario mínimo mínimo suficiente esta también consideramos que es muy muy importante esta ya está tornada a comisión esperamos discutirla muy pronto y aprobarla está también el tema de teletrabajo sobre todo hoy en las circunstancias en las que estamos consideramos que es urgente pues la reforma que se va a presentar a la Ley Federal de los Trabajadores para homologarla con la reforma que ya hemos aprobado en materia de trabajo en el artículo 123 constitucional y bien como tú también lo señalabas atinadamente el tema de Banxico el proyecto por el que se pretende reformar la Ley del Banco de México para precisar el procedimiento de captación de divisas hoy justamente hoy y mañana se estará llevando a cabo un ejercicio de parlamento abierto para el análisis de este proyecto ya que como todos sabemos también ha habido diferentes voces que se han expresado con distintas opiniones y consideramos muy importante poder tener toda la información para poder tomar la decisión adecuada ya que esta iniciativa avance en el sentido que deba hacerlo otro tema otro tema que nosotros consideramos muy importante es el tema de la reducción de financiamiento a partidos políticos nosotros hemos presentado ya la reforma al artículo 41 constitucional para poder disminuir el financiamiento a los partidos y bueno pues no no hemos logrado el consenso con el resto de los grupos parlamentarios porque pues obviamente se resisten a la aprobación de esta reforma nosotros hemos dado esta lucha y bueno Morena como también se ha hecho público va a donar el 50% de su financiamiento para que puedan contarse con esos recursos contra en el tema de la vacuna contra la COVID-19 Sí ahora Lorena Valle San Pedro trascendió que Tatiana Cloutier tuvo una reunión con ustedes con los diputados federales de Morena para que no se fueran a desbocar así discúlpame el término coloquial en el tema del outsourcing y que no se fueran a desbocar con el tema de los organismos constitucionales autónomos y particularmente en el tema de la COFESE de la Comisión Federal de Competencia Económica y del IFETEL del Instituto Federal de Telecomunicaciones porque si los diputados ante una eventual iniciativa del presidente por desaparecer estos organismos lo aprueban se metería el país en problemas con Estados Unidos y con Canadá por el Tratado de Libre Comercio y en materia de outsourcing la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier les advirtió que no toda la subcontratación es mala y que habría que estar cuidando esa parte ¿qué es lo que les dijo Tatiana Cloutier Lorena Valles? Sí, mira así como el encuentro con Tatiana llevamos a cabo también el encuentro con la ministra Olga Santos Correro secretaria de Gobernación el secretario de Hacienda con el secretario de Sedat pero también con una serie de funcionarios es un ejercicio parlamentario que siempre se estila a hacer nosotros consideramos que es muy importante escuchar las voces de quienes toman decisiones y que finalmente impacta coincide la regulación las modificaciones que nosotros hacemos a las leyes de nuestro país y en ese sentido es muy importante escuchar esas voces una de ellas fue la de la secretaria hoy la secretaria de Economía nuestra compañera diputada la diputada Tatiana Cloutier y en ese sentido nosotros hemos tomado nota de cada una de los planteamientos que se han hecho Tatiana siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy clara que habla de frente que habla de manera muy muy concisa en ese sentido creemos que es importante escuchar su voz analizar como lo hemos venido haciendo siempre con mucha ecualidad los temas en el caso por ejemplo de la subcontratación nosotros tenemos claro que en este país hay a la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social estima alrededor de 4 millones de personas trabajan bajo ese esquema y fíjate de ahí se estima que son 2.9 millones que podrían estar por subcontratación ilegal es decir en efecto no todas las subcontrataciones ilegales son una posibilidad es una facultad derivado del tipo de servicios profesionales que requieren las empresas sin embargo también reconocemos que hay un enorme reto porque hay muchas muchas personas que no tienen derecho muchos derechos laborales que se vulneran en este marco por eso es que es tan importante regularlo y lo vamos a hacer con mucho cuidado sin afectar a los sectores productivos eso lo tenemos absolutamente claro y vamos a actuar con mucha responsabilidad en el caso del otro tema que tú comentas no hay todavía presentada ninguna iniciativa al respecto vamos en su momento a esperar y vamos a analizarla con mucho detenimiento para se nos cortó la llamada con la diputada Lorena Valle San Pedro diputada federal de Morena nos está contando la agenda legislativa de este último periodo de sesiones de esta legislatura ya están en la etapa final en septiembre próximo habrá cambio de congreso habrá cambio de la cámara de diputados habrá renovación del poder legislativo y están en el último periodo ordinario de sesiones del tercer año de la cámara bueno nos decía Lorena Valles que todavía no hay una iniciativa para la desaparición de organismos constitucionales autónomos o la fusión de los mismos con dependencias del gobierno federal son solamente las ideas que lanzó en la conferencia mañanera el presidente López Obrador Lorena entonces no hay iniciativa pero se habla mucho de desaparecer el INAI el Instituto Nacional de Acceso a la Información el Instituto de Transparencia tu posición personal respecto a la posible desaparición del Instituto de Transparencia sabemos que y se ha dicho que México tiene la segunda mejor ley de transparencia del mundo y el INAI es puesto como ejemplo en varios partes del mundo como un organismo que facilita el acceso a la información en ese sentido cuál es tu posición estás por desaparecer el INAI no yo creo que hay que tener mucho cuidado en la revisión de estos temas si bien es cierto me recuerdo un poco el tema de los fideicomisos que en ese sentido bueno había diversas voces y yo lo que creo es que nos sirvió mucho hacer un análisis específico de cada uno del contexto en lo general y lo mismo estoy segura sucederá ahora respecto a este tema porque si bien es cierto si hay retos hay información yo he estado documentándome al respecto de planteamientos de voces que se han alzado de análisis que se han realizado en torno algunos de ellos sin embargo también reconocemos que hay otros que son muy muy importantes para la consolidación de la propia incluso democracia en nuestro país el acceso a la información es uno de ellos y en ese sentido nosotros vamos a ser muy cuidadosos en el análisis y una vez que tengamos que recibamos la iniciativa la vamos a analizar y se va a dar en el mismo contexto hoy te comentaba hace un momento el tema de la ley del Banco de México que se han escuchado voces en distintos sentidos y estamos haciendo una revisión a fondo escuchando todas las voces y seguramente así será en este otro tema que también sabemos es muy muy importante si Lorena Valles finalmente te pregunto vas por la reelección como diputada federal fíjate que nosotros hemos presentado ya la carta de intención vamos a esperar los tiempos no es un proceso que se dé en automático es un proceso interno que incluirá por supuesto al conjunto de compañeros compañeras que se registren que se han registrado para buscar ese cargo de elección popular y bueno nosotros esperaremos la decisión finalmente el partido ha sido muy claro Morena va a elegir a sus candidatos a través de la encuesta y en ese sentido pues esperaremos los tiempos muy bien Lorena Valles muchas gracias muchas gracias a ti hasta pronto igualmente es diputada federal de Morena por el distrito 3 de Hermosillo reporte 100 200 200 200 11 200 500 700 200 200